Este es un blog, estoy aquí en Katemu y esta es la granja de los Hare Krishna en Katemu a ver si se ve algo ahí ahí se logra apreciar las cositas que hay bien entretenidas y aquí hemos llegado con la Duke que ahora tiene parabrisas super buena se porta, encuentro que el parabrisas le hace llegar más rápido a los 100 km por hora la moto se ha portado super bien, venimos por un camino asqueroso de malo pero se ha portado super super bien la moto así que este es un mini blog con las impresiones después voy a grabar un poquito más en Katemu ahí se envió el ventilador la moto perfecta el camino de tierra también funciona buena buena aquí está la granja Hare Krishna en Katemu está cerrado a veces está abierto y hay actividades las personas pueden entrar es super bonito adentro se llama Eka Chakra dice Eco Yoga Aldea super super bonito este lugar miren que lindo donde llegamos con la Duke 200 NG quien dice que no se puede viajar en la moto no es la moto más cómoda no es la moto más cómoda de hecho hoy día ando con comunes y corrientes no sé si se ve ahí se nota entonces no me puedo caer no puedo hacer nada malo tengo que cuidarme hoy día así que eso pues amigos después en Katemu les grabo otro poquito más aquí vivió la plaza de armas de Katemu miren es repiola aquí es super super chunquino ahí dice plaza de armas y arriba Katemu vamos a llegar allá y les voy a mostrar para que me crean que estoy en Katemu miren allá atrás está la municipalidad y ahí están los huevos aquí estamos en Katemu ahí está la Duke encuentro que se ve bien bonita la moto y con el parabrisas agarra una otro aire obviamente se ve más viajera en cuanto a los accesorios que le tengo le tengo ese tapabarro que más le tenía ah la lámina esta que protegía la pantalla no está esto está roto ahí pero llegó uno nuevo de Aliexpress así que lo voy a cambiar cuando pueda y aquí está el parabrisas que no era precisa precisa la instalación me costó un poquito poder ponerlo bien porque tengo que torcer un poco los soportes que están acá y lo que no me gusta es que encuentro que aquí queda muy muy junto quizás hay que levantarlo un poco más el parabrisas para que no tope tanto ahí me he dado cuenta también que las terminaciones de la moto no son las mejores no son muy precisas en esta parte ni ahí ni ahí llegamos a Catemo ahora voy a salir a la ruta 5 norte y de ahí tomo rumbo a mi casa se porta bien la moto yo la encuentro que es buena o sea no corre mucho pero ahora realmente con el parabrisas y ya pasé los 3.000 kilómetros encuentro que la moto de 0 a 100 es muy 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 rápida y eso está re bueno el problema que encuentro sí es que después de los 100 101-105 como que se acaba la moto el resto ya es hay que acelerarla agarrar un poco más de posición aerodinámica qué sé yo para que pueda llegar a unos 115-120 no le he sacado más kilometraje no he tratado de correrla más porque tengo que correr y cambiar el aceite así que eso está bonita la duke miren miren qué bonita está preciosa me encanta esta moto es cierto que no corre pero los colores de esta moto me gustan la 250 la 390 no me gustan los colores que hay debo decir que me gusta la araba ya amigos este va a ser el super video de esta semana que estén bien cuídense chau chau cómo iba a terminar el video sin dejarles de mostrar la planta de chagres esto es de NAP creo no recuerdo me voy a sacar la guía de la moto porque no quiero que era la moto la moto esta es la planta de chagres hay una suzuki una esas son 150 esta es la planta de chagres esta planta creo que es una fundición si no estoy equivocado si me estoy equivocando me avisan ya ahí está la almeida del tren ya estamos saliendo de Catemu ahí está la la Duke encuentro que es preciosa la moto debo decir que ya lo he dicho un montón de veces pero me encanta miren voy a acceder la luz y van a ver cómo se ve ahí está nadie puede decir que la moto no se ve bonita no se ve increíble me encanta me encanta esta moto de verdad es verdad lo que decían no corre pero pero las KTM me he dado cuenta que tienen algo bueno ahí me voy a mostrar tienen algo bueno las KTM que no obstante estas motos chicas que tanto no corren tanta velocidad final no tienen es que te dan como emociones en el sentido que no vas tan rápido pero sientes es que vas acelerando super fuerte el torque que tienen como siempre lo dicen el torque es super super bueno espero que se escuche no me haya afectado en varios días eso este video no traje cámara así que se ha grabado así nunca con lo que hay ya así que me despido desde Catemu ahí está la Duke 200 LGA ahora sí me despido espero que estén bien suscríbanse si les gustó denle like y eso nos vemos en un próximo video chau chau